Estamos aquí junto a Mariana Contartesi. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Te hablo en el nombre aquí del holandés errante. Este... este programa. ¿Dónde está Mariana? Estoy en algún lugar perdido del mundo. Qué sospechosa. Siempre en cosas raras, cosas turbias, cosas oscuras. ¿Dónde estás? Bueno, pero... pero no estoy visitando ningún lugar prohibido. ¡Ah! Me levanto del móvil y me voy. ¡Ah! ¡Ah! En esta familia pierden interés eso. ¿Cómo? En esta familia pierden interés. Si estoy en un lugar así, dice que no pasa nada. No, no. A nosotros nos gusta más que nada la turbies. Nos gusta. Somos turbina. Somos bien turbinas. Son muy turbina ustedes. Muy turbinas. Totalmente. Bueno, ¿cómo andan? No me extrañan, ¿no? Sí. Yo sí, porque esta gente viste como es. ¿Cómo vamos a dejar de extrañarte un día para el otro? ¿Vino ayer? Sí, vino ayer. Bueno. Ayer tuvimos una gran charla de los amores de la infancia. Ah, sí, sí. Cosa que nos olvidamos hoy. Es un gran tema para seguir. Lo vamos a seguir mañana. Sí. Qué memoria corta. Hoy nos olvidábamos, claro. No, es intermitente. Yo me acuerdo de las cosas de lunes, miércoles y viernes. Bueno, ¿qué inquietud tenés, Roberto? Ninguna, porque hace una hora que estoy viendo una señora que la agarraron entre tres pitbulls y casi la matan y están todos los programas de televisión como si fuera lo más importante del universo. Sin embargo, lo más importante del universo puede ser la reta diciendo nos quieren meter a todos en la misma bolsa, porque hay un quilombo, recién hice Tato, hay un quilombo con una voladura de piñatas de un cumpleaños a otro que no se puede entender, ¿eh? Y bueno, ahí es donde yo te decía que también la investigación iba contra Elisa Carrió, pero que, a ver, acá, te diría como me dijo un político, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. O sea, cada uno tiene, si se van a contar las cuatillas, es turbia. Un político de 84 años. No, no, no tanto. Es una frase... Es única para cualquier edad esa frase. No, creo que yo, la verdad es que la escuché, estaba Fidel Castro bajando de Sierra Maestra. No, pero yo también, pero no pierde vigencia. Hay frases, Roberto, que no pierden vigencia. Es verdad. Vos tenés que saber eso también. Bien, ok. Hay frases que no pierden vigencia. Sí, sí. Pero bueno, a ver, con el tema Carrió, que todos se van echando las culpas, ¿de qué fiesta hiciste? Yo te dije que íbamos a empezar en la temporada de los sommelier de fotos y eventos. Ah, ¿cuál fue la mejor fiesta hasta ahora? La de Carrió es la más grande. Es la más grande, pero la más escandalosa, bueno, parece que era de Olivos, definitivamente. Definitivamente. Pero, digo, más allá de salir de esta historia de la fiesta sí o no, porque eso lo tiene que decidir el fiscal y lo que están dejando trascender es que el presidente igualmente quisiera ir a una... Es decir, si el fiscal dictaminara que se cometió algún tipo de delito, ir a una especie de acuerdo de probation en la cual donaría su salario al hospital Garrahan y a otras entidades, saliendo un poco de esto. Porque para el oyente la vida no pasa solamente por lo que pasó en Olivos o en la fiesta de Carrió. Sabés que estaba a punto, y esto lo digo en serio, estaba a punto de preguntarte, te iba a decir algo parecido, bueno, pero para salir de la pequeña piñata familiar, yo decía, la verdad la gente yo creo que quiere saber, si vos sabés, porque la gente dice, bueno, Mariana, algún chisme tendrá, ¿de qué va a pasar en estos dos años que vienen cuando ya, bueno, ya lo de las vacunas estamos familiarizados, ya la gente está más o menos vacunada, más o menos se supone que abrimos, más o menos se supone que la economía comienza a funcionar? ¿Eso realmente, por lo que vos escuchás, va a suceder? Lo que va a pasar es que la grieta va a seguir... Bueno, eso sí, no importa. Pero a medida... Bueno, pero... Las grietas son palabras. Yo estoy hablando de hechos. De hechos, ¿no? De hechos. Un gobierno tiene que ser hechos, ¿no? Lo demás son palabras en programa de televisión, para mí. Por lo menos así lo veo. Yo lo veo así, igual. No, pero en hechos... Vayamos a los hechos. Va a haber un repunte de algo para vos, ¿no? Por ahí, tu opinión. De la economía es lo que apuesta el gobierno y lo que algunos indicadores económicos están mostrando. Sí. Crecimiento en lo que es la producción, en la generación de empleo todavía no se está viendo, pero sí en lo que es recuperación económica de algunos sectores de la economía. Pero eso es lo que está planteando el gobierno. Una mejora económica después de venir en pandemia. Sí. Después, en el resto, van a seguir las luchas entre oficialismo y oposición que se van a recrudecer porque el 2023 es la presidencial. Claro, pero la gente ya no está pensando en agosto, septiembre y diciembre. Ya todo el mundo dice, che, pero irá a pasar algo con mi puta vida en estos próximos dos años, realmente. Aperturas. No, lo que va a haber es, primero, la primera etapa. Va a haber un dólar a 300 mangos y todo un delirio. Bueno, lo que dice ahí Martín Guzmán, lo que pasa es que me hace preguntas que parecen de prestidigitador, que yo tuviese que adivinar. Yo te digo con eso. No, no, tu opinión, tu olfato. Solo apelo a tu olfato periodístico. Mi olfato periodístico tiene dos variables. La primera, si el gobierno logra encauzar la economía y contener el dólar, el crecimiento de la economía se va a dar porque, venís, un 2019 muy malo, de un 2020 de parate por pandemia y de un 2021 que muy, muy, muy despacio está empezando a reflotar. Entonces, si el gobierno hace las cosas bien o como promete Martín Guzmán, de encauzar parte de la economía, tiene que haber un 2022 que venga más de la mano del crecimiento porque todo lo que sea tiene que ser mejor a dos años de parate entre el 2020 por pandemia, 2019, que fue muy malo económicamente. Es más, hay indicadores de compra de autos de cero kilómetro o de adquisición de nuevas viviendas que tiene datos hoy mejor que los del 2019. No contás pandemia porque el 2020 fue un año absolutamente atípico que no lo podés contar ni comparar con nada. La otra variable es, si el ministro Guzmán, con la política monetaria del Banco Central, no logra contener el dólar, bueno, vamos a estar hablando de un proceso de inflación que no va a poder bajar el gobierno del 40%. Pero depende solamente del ministro Guzmán. Hola María, no te saludé, estaba escuchando atentamente. Oh, y nada menos que Homero, ¿eh? Wow, hoy está escuchando. ¿Depende solamente del ministro Guzmán? No depende solo del ministro Guzmán, sino del aval político que Alberto Fernández le dé al ministro Guzmán y de las políticas que también haga el ministro de la producción, Matías Culfas, con generación de empleo, el ministro de trabajo, que sobre todo el ministerio de educación también empiece a generar lo que es la recuperación de pibes, de un millón de pibes que se desconectaron de la escuela. Digo, venimos de una situación muy, muy complicada. Que no estábamos para afrontarla, no estábamos para pandemias, el horno no estaba para bollos y nos dieron un bollazo. Sí, exactamente, o sea, ya el 2019 venía pésimo, las urnas hablaron en ese sentido, y el 2020 vino pandemia. El 2021, con alguna apertura que permitió un poco más de movimiento económico, pero que no termina de despegar porque todavía tenés sectores de la economía que recién ahora, a partir de septiembre, van a empezar a crecer un poco más. ¿Y el pago de deuda? ¿Qué hacemos con el pago de deuda? Ahora viene un pago de deuda, un primer pago en octubre, ¿no es cierto? Que tenemos que darle al FMI. Sí. Pateémosla para adelante, pateala para adelante. Dale, Mariana. Pateala para adelante, mono. Pateala Guzmán. Pateala Guzmán. Pateala Guzmán. Pateala Guzmán. Dame un año más. Pateala Guzmán. Ja, 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 pateala. Bueno, acá evidentemente hay otro contexto que el pago de la deuda va a estar atado primero. El FMI mandó plata, ustedes saben que esta semana. Sí, sí, 4.000 millones. 4.300 millones de dólares. Lindo. Pero los mandó y la Argentina ya avisó que va a pagar otros agujeros. Esto es como la economía doméstica, la tuya, la mía, que si te endeudaste... La mía, sobre todo. Si acaso otro préstamo, bueno... A mí la Argentina... ¿Sabés lo que más acordaba de la Argentina? La Argentina es igual que... La Argentina es un partido en el que al otro equipo le echan dos jugadores, pero vos con 11 no lográs mejorar. Si, en vez de como decir, el otro tiene... Estás jugando 11 contra 8, igual el partido termina 0 a 0 y los otros te rompieron el culo. ¿Vos sabés que 4.000 millones no van a ser ni destinados a gasto COVID ni destinados al pago de deuda con el FMI? ¿Van a ser destinados al pago de deuda con otros organismos? No, es que esa plata que te manda el fondo no es para que vos le pagues la deuda al fondo. Esa plata que manda el fondo la manda a otros países para que puedan paliar la situación por pandemia. Claro. Bueno, entre esas, estamos hablando del... El haberle pedido plata al fondo. ...de otros organismos. Es un círculo vicioso. Así que bueno, totalmente. Bueno, le quiero recordar a los oyentes que vamos a contestar preguntas que tengan de todo tipo y color. Pueden dejar su mensaje de audio. ¡Aww! 15, 6404-115. 15 y 24 de la tarde he quedado solo en este estudio de radio y así me gusta estar porque la verdad que mi familia es imbancable. Y por suerte, conectada a través de una tecnología del futuro, está Mariana Contartesi que está para responder las consultas de los oyentes que han mandado al 11, 6404-115. Arrancamos, Mariana, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hola. Petinates de mi vida. Soy Axel de Loma de Zamora. Una pregunta para Mariana. Ay, no escucha el mensaje. Mariana, el viernes me tengo que dar la segunda dosis de Chinofarm. Y quería saber si me la aplican igual, por más de que no cumpla el horario que me estipulan por tema laboral. Si voy antes o después, ¿me la dan igual o pierdo el turno? Mariana, nos estás escuchando el mensaje, ¿no es cierto? Genios, más que idiotas. Ah, ¿pero lo escuchaste entero o querés que te lo repita? Sí, es más, a mí este oyente que dice Chinofarm. O sea, como yo tengo puesta la Chinofarm, voy a empezar, se la voy a robar y vuelve a decir Chinofarm. Yo tengo Chinofarm también. Por eso, tenemos Chinofarm. Y estoy esperando el segundo viandazo. Bueno, a diferencia de tuyo, este oyente lo tiene. Lo único que está preguntando, como es de provincia, si vas dentro del mismo día, el horario, no hay problema. Podés llegar más tarde o ir más temprano. Lo importante cuando te llaman para segunda dosis es que vayas el mismo día y al mismo vacunatorio. Porque es ahí donde tenés asignada la segunda dosis. Así que, podés ir un poco antes o un poco después, pero lo importante es que vayas el mismo día y al mismo vacunatorio que se te asignó para recibir la segunda dosis. Así que, me encantó Chinofarm. Lo que dicen, el eslogan de los vacunatorios es, lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Que vuelvas a vacunarte. Claro, a darte la segunda dosis. A darte la segunda, está muy bien. Sí, así que está perfecto eso que quede claro para él y para todos los oyentes que tienen esta duda. Siempre, cuando te llaman segunda dosis, tenés que ir al vacunatorio que se te asignó. No podés ir a otro y el mismo día. Así que está claro. Vos sabés que en este momento, te quería contar que hay mucha gente, porque estoy haciendo como esos pool que hago yo, de hablar con gente y hablar y hablar y hablar. Hay mucha gente con un cansancio extra en el cuerpo, como dormida, en inglés sería sleepy, gente que está así como medio, como caída. Che, estoy recaído, estoy... Está pululando por la ciudad mucho la frase, estoy recaído, tengo muchos sueños, estoy muy ca... No sé, boludo, estoy como que me arrastro. ¿Cuándo? ¿Hoy o toda la semana? No, estos dos últimos días. Lo de KB, así, viste, charlando con gente y te dicen, no, boludo, estoy, pero... Es como si, es como un estudio revela. No sé qué está pasando, solo te digo eso. Quería compartirlo con Mariana. Lo vamos a chequear, lo vamos a chequear, lo vamos a hablar con especialistas. Fue un gran aporte, ¿o no, Mariana, este, el de Papu? Alto dato. ¿Qué, qué, qué puntaje, cuántas Marianitas le pones a este aporte a tu columna? Eh, con... Soy cuatro. Eh, 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 teniendo, para Mariana, teniendo en cuenta que soy el único que investiga, ¿no? Lo vas a poner. Genio, genio, genio idiote investiga, el único que lo hace soy yo. El dato que aporté era que se está polulando por la ciudad. Polulando. Polulando por la ciudad que está muy cansada la gente. No, no, pero cansada de un cansancio medio que no es gripe, no es COVID, no sé qué carajo es. No, no es agotamiento de... Hay un agotamiento raro. De agosto, puede ser agotamiento del año, agotamiento de año y medio de pandemia, agotamiento a ver cuándo le dan la segunda dosis, agotamiento para ver cuándo abren todo. Agotamiento de ser argentino. Pero alto dato planteaste. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, Roberto. Científico. Tremendo, Roberto. Bueno, gracias. Sí, 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 pero te lo tomo, ¿eh? Gracias. ¿Contestamos otros oyentes? Gracias, Beti. Pregunta para Mariana. Mariana, quería consultarle a Mariana si a los que cobran la discapacidad no contributiva y quiere sacar un préstamo, si sabe hasta qué monto le dan. Muy bueno el programa, les agradezco. Besos a todos. Beso enorme. Eso depende de varios factores. ANSES estaba otorgando, pero en realidad depende de cuál es el tipo de pensión que tengas, si tenés alguna deuda anterior con ANSES. Responderte por tu caso en particular es complicado porque tiene que ver en realidad con tu capacidad de pago. Si tenés algún préstamo previo en ANSES, ahí mi recomendación es siempre llamar y consultar cuál sería el monto que se podría otorgar. Porque depende de cada caso y depende de la historia crediticia. Si tiene algún préstamo ya previo o alguna deuda o directamente el tipo de monto que recibe por tipo de pensión. Así que, pero se los digo a todos en general, esto va a depender mucho de si tienen préstamos anteriores tomados o no para el tipo de monto que les puedan prestar. Y la edad también, que eso cuenta porque a mayor edad menor es el monto que se presta por obvias razones, ¿no? Por el momento de la devolución del total de los monto. Porque la podés quedar antes de devolverla. Sí, y se quieren asegurar de que la pagues. A los 90 pediríamos un palenque, un palenque para vivirla bien vivida y que qué le quede a los hijos y a los nietos. Exactamente. Voy a tomar ese dato también, me parece una buena contribución. Sí, me parece que sí. Alto dato también. La obligatoriedad del voto, ¿hasta qué edad es? Hasta los cuatro. ¿Hasta los 70? ¿Sigue estando vigente eso? Bueno, muchísimas gracias. Ya contesté. Hasta los cuatro, le responde. Me quedo amable, que es beso enorme. Sí, hasta los cuatro. Sí, tenés razón. Es hasta los cuatro. Los cuatro añitos. A partir de los... No, basta, no digas una cosa que no es. Hasta los 70, hasta los 69 es obligatorio, de los 70 en adelante es optativo o voluntario. El 70 en adelante tiene cuatro años, una persona. Pero por lo general los mayores de 70, te digo, son los que me curvan y cumplen para ir a votar. Pero son a partir de los 70 es optativo. No, no es obligatorio el voto. Un audio más. Esto lo dice la ley. Buen Mar. Buenas tardes. Pregunta para Mariana. Mariana, ¿querés comer algo dulce? Sí, ahora no estás en la radio, pero si querés el viernes te llevo un poco de torta. No está mal. Sí, no está mal. Sí, puede ser. Aparte hago la previa de mi cumpleaños que es el domingo, así que no está mal. ¿Nos vas a invitar? Eh, no. ¿Por qué no nos llegó la invitación al cumpleaños? ¿Te damos vergüenza? Me dan vergüenza. No sé que somos la parte de la familia que te da vergüenza o no. A mí me pasa también en mis cumpleaños. ¿Nos podés esconder en el quincho? Los escondo. Hacemos un zoom, si quieren. ¿Pero en serio no nos invitas al cumpleaños? ¿Por qué no nos vamos a hacer una burbuja? ¿Tenemos auto? No, no, gracias. Dejá que yo haga mi propia burbuja, que estoy perfecta. ¿El lunes cuando vuelvo festejamos? No, nosotros queremos... Vas a traer las obras. Vas a traer las obras. Nunca. Con ustedes las obras nunca. Siempre en primera línea todo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Que lo hemos hecho ya. Vamos a estoquearte por redes, encontrar a tu marido, hablar con él y caer en el cumpleaños de sorpresa. Nos vamos a invitar. Autoinvitación. Lo hemos hecho millones de veces. Seguro que el marido se escucha esto y dice, boluda, invítalos. Invítalos. Y son copados. Chequea que nadie te va a abrir la puerta. Ah, bueno, somos la peste bubónica. Ahora la peste bubónica de los años 50 y después me cargás a mí con mi frase. Es la peste bubónica. Es la peste bubónica. Es la peste de las ratas en París. ¿Qué dice? Que es la novenida. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana.